Y les digo algo, al contrario, por favor estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esto es gravísimo, el dictador Nicolás Maduro lanzó una amenaza de arresto, una amenaza de captura contra Edmundo González, el electo presidente legítimamente en Venezuela. Pero bueno, acá el usurpador de Nicolás Maduro no quiere reconocerlo y no quiere dejar el poder. Y lejos de eso lanza una amenaza de captura contra Edmundo González. Vamos a escucharlo porque esto lo hizo el día de ayer, cuando en la contramarcha contra María Corina Machado hablaba frente al público y decía lo siguiente. A destruir, y luego cuando el Tribunal Supremo de la República lo citó para resolver el conflicto y el contencioso negarse a ir. Ella pone su denuncia, viene una juez y me cita, nos cita. ¿Qué pasaría si nos cita primera opción y yo no voy? Si me cita la segunda vez y yo no voy? ¿Y si me cita la tercera vez y no voy? ¿Qué pasaría si nos cita la segunda opción y yo no voy? Si, esa es la primera opción. Un ciudadano que respete la democracia, la república, la constitución y las leyes, jamás se puede negar a una citación judicial que sea debidamente expedida. En justicia, debidamente expedida. Eso es así en la China, en la conchinchina y más allá. Obviamente Edmundo González se niega a presentarse ante el TSJ porque sabe que el TSJ no es imparcial, al igual que el CNE, al igual que el fiscal general Tarek Williams, que vamos a ver unas imágenes que se puede ver bien detallado, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tarek Williams Saal, el fiscal general de Venezuela, Carizlia Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, estos que dicen que Nicolás Maduro es el electo presidente democráticamente, legítimamente, pero son incapaces de mostrar las actas que comprueban eso, simplemente se proponen a perseguir, a capturar y secuestrar a los opositores. Es lo único que tienen como arma para hacer, reprimir, nada más, porque mostrar las actas, olvídate, acá ganó y ganó, nada más, actas no, no hay actas. Vean quiénes son los imparciales, estos son los imparciales. ¿Cuál imparcialidad? Y acá en esta imagen, que ahora vamos a ver unos videos, porque hay videos de Elvis Amoroso, hay videos de la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pero vean en esta imagen, ven militantes del PSV, el rector principal del CNE, el fiscal general, también militante del PSV, con la imagen de Hugo Chávez ahí atrás, impresionante, fanático, es decir, el chavismo lo lleva en la sangre, y la presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras, es decir, déjenme en los comentarios qué harían ustedes si estos secuaces les enviaran una situación para comparecer por una supuesta acusación de fraude, de, no sé, un montón de acusaciones le tiraron a Edmundo González para que se presente en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero bueno, las actas están ahí, en una página que presentó Edmundo González y María Corina Machado, acá la voluntad de revisarlas es lo que falta, ¿no?, por parte del CNE, por parte del fiscal y por parte del TSJ, que son todos cómplices del dictador Nicolás Maduro. Y como digo, no hay solamente una imagen, vamos a ver un video ahora que les voy a dejar de Elvis Amoroso, partidario del PSV. Hechos públicos y notorios, no solamente en el fascismo, sino en los actos terroristas que ha venido realizando esta señora diputada que está al lado de ustedes y que ustedes defiendan. Los revolucionarios no nos ponemos de rodillas ante el imperio norteamericano ni abajo ninguna chequera fascista y terrorista. Los venezolanos y los revolucionarios tenemos dignidad porque somos chavistas y porque queremos la patria de Bolívar y ustedes no van a pasar más nunca en la vida. Hechos públicos y notorios. ¿Tienen dudas? Vamos a escucharlo de vuelta, vamos a escucharlo otra vez. Hechos públicos y notorios, no solamente en el fascismo, sino en los actos terroristas que ha venido realizando esta señora diputada que está al lado de ustedes y que ustedes defiendan. Los revolucionarios no nos ponemos de rodillas ante el imperio norteamericano ni abajo ninguna chequera fascista y terrorista. Los venezolanos y los revolucionarios tenemos dignidad porque somos chavistas y porque queremos la patria de Bolívar. Y ustedes no van a pasar más nunca en la vida. Porque somos chavistas, dice acá el presidente del CNE, ¿no? El imparcial. Ojo, quizás alguien pensará que estos tipos cambiaron de pensamiento, ¿no? Porque ese video que mostré recién es de hace mucho. No, no. Escuchen ahora. Este video es de hace unos días nada más. Escúchenlo. Nosotros derrotamos. Derrotamos la maniobra que querían hacer ese grupo enemigo de Venezuela. No enemigo de un gobierno. No enemigo del Estado venezolano. Enemigo de Venezuela. Que tradicionalmente han sido los mismos enemigos del tiempo de Bolívar, del tiempo de Hualcaipuro. Y hoy son los mismos enemigos que no lo quieren a ustedes. Que no nos quieren a nosotros. Es decir, llama enemigos a quienes quieren liberar al pueblo venezolano de esta dictadura. De estos políticos que únicamente se dedican a hambrear al pueblo. Y a hacer que el pueblo se vaya del país. Abandone el país buscando oportunidades, obviamente, en otros países. Ya sea limítrofe o en cualquier otro país del mundo. Hay que decirle a este hombre que 8 millones de venezolanos hay esparcidos por todo el mundo, ¿no? Quizás, como vienen en una burbuja, quizás no se dieron cuenta. Y posiblemente los que estén destilando odio y los que odien a Venezuela sean ellos mismos, ¿no? A ver si se ve en un espejo. Quizás no lo tienen. Los venezolanos. Pero fueron derrotados. Fueron derrotados gracias, por supuesto, la fuerza de Dios. Hipócrita. Este, por eso le hice ese llamado al cura, que no sea mentiroso. Aquí están todos los medios de comunicación. Todos. No hay restricción. Si usted quiere, el camarógrafo de ahí puede pasar un paneo para que vea todos los medios de comunicación que hay aquí, acompañándonos en esta jornada y en todas las jornadas. Entonces hoy, en vez de dar una bendición a todos los venezolanos, traes intriga. Intriga, intriga e intriga. Pero también... Parece un discurso político, ¿no? De un candidato, no sé, a presidente o a gobernador. Pero es el presidente del CNE, ¿eh? Clarito. Más clarito, échenle agua. Le mostré un video de hace unos años atrás y un video de hace unos días para que vean que este personaje sigue pensando de la misma manera. Es decir, lleva el chavismo en la sangre. Muy bien, acá vamos a escuchar a Carís Liga Rodríguez, la imparcial presidente del Tribunal Supremo de Injusticia o el Tribunal Sumiso de Justicia. Bueno, póngale el título que quieran, háganlo con libertad en los comentarios. Acá no hay dictadura, ¿eh? Háganlo con libertad en los comentarios, siempre y cuando dentro del respeto, obviamente. Pero vamos a escuchar a la presidente imparcial del TSJ, los que no quieren presentar las actas. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tú uno por diez, así que mañana todos y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSU. A ratificar la democracia. Algo que está haciendo el pueblo venezolano o la gran mayoría del pueblo venezolano en estos últimos días con las movilizaciones, apoyando a Edmundo González, a María Corina Machado. Pero acá la cuestión es clara. ¿Quién puede confiar en que estos personajes no vayan a secuestrar a Edmundo González en alguna de las citaciones? ¿Quién puede asegurarle a Edmundo González que de esa citación va a volver a su casa sin ningún tipo de problema? Escuchamos a Nicolás Maduro amenazando con los ganchos. Escuchamos al presidente del CNE con el chavismo en la sangre. Acá la presidente del TSJ también con el chavismo en la sangre. Y hoy en una entrevista, María Corina Machado decía lo mismo y con el miedo de que vayan a entrar a la casa de Edmundo González. Y por supuesto que no va a acudir, porque todos sabemos que estamos hablando de un sistema totalitario donde hay un control absoluto. Edmundo ya fue votado. Y les digo algo al contrario. Por favor estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Pero la presión que están sufriendo nuestras familias, nuestro entorno. Ni oficina fue ultrajada, ustedes lo saben. Ni oficina. La vandalizaron, se llevaron todos los equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente no va a ir de mí. Y el presidente electo tendremos que protegernos todos. Sin lugar a dudas, el temor es claro, ¿no? El temor de un secuestro, el temor de una detención arbitraria del presidente electo democráticamente ilegítimo en Venezuela, que es Edmundo González. Hay actas que lo demuestran. Simplemente acá, como acabamos de ver en todo el video, el CNE que respira y tiene en su sangre chavismo, el Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, todos ellos destilan y respiran, ¿no? Chavismo. Entonces, no hay imparcialidad que valga ahí, ¿no? No hay nada que asegure que Edmundo González vaya a comparecer y salga con vida, inclusivemente, de esa citación. Muy bien, lo cierto acá es que la intervención en Venezuela tiene que empezar a ser algo más radical, ¿no? Un poquito diferente, no tan pacífico como se viene haciendo, porque de manera pacífica a Nicolás Maduro no lo van a sacar, ¿eh? No hay chance. El tipo ya está instalado, ya instaló incluso gabinete nuevo, como si fuese un nuevo gobierno, como que si empezara de cero, pero el tipo está hace 13 años en el poder, hambriando al pueblo venezolano. Los leo en los comentarios, amigos. Como digo, digan lo que quieran, comenten lo que quieran, háganlo siempre dentro del marco del respeto. Los leo, nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Apóyenlo ahí con un me gusta, que es gratis, amigos. Chau, chau. Que Dios los bendiga. Chau. 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 Chau.